¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Cambio! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! ¡Buen trabajo! Hemos tomado el objetivo. Cambio. ¡Agachad la cabeza! Hemos tomado el objetivo. Hemos tomado el objetivo. Cambio. ¡A todas las unidades! ¡A todas las unidades! ¡Atención! Hemos tomado el objetivo. Cambio. Colocando a C4. ¡A atrás! ¡Esta cabrona está a punto de mirar! ¡Rádico! ¡Vamos! ¡Vas a conseguirlo! ¡Lutas! ¡Tanque está en la vista! C4 colocado. ¡C4 listo! ¡Tanque está en la vista en vuestra zona de operaciones! Cambio. ¡Vale! ¡Estamos donde queríamos! ¡El objetivo ha sido neutralizado! ¡Cambio! ¡Apastaos! ¡Vas a llegar el C4! ¡Atención! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Tanque enemigos avistados en vuestra zona de operaciones! ¡Avansar con preconciones! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Hemos avistado un soldado en vuestra zona de operaciones! ¡Avanzad con precaución! ¡Cambio! ¡Colocadme un poco de C4! ¡Hemos avistado una cita en que os bien por vuestra zona! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Ah! ¡Apugetivo! ¡Atención! 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 Hemos perdido el objetivo, repito, hemos perdido el objetivo, cambio Repito, se ha neutralizado el objetivo, cambio Repito, se ha neutralizado el objetivo, cambio